Ahora yo quiero explicarles por un momento cómo es que Dios trabaja con nosotros. ¿Por qué Dios está tan preocupado en que estemos sanos interiormente, así como físicamente? ¿Por qué Dios está tan interesado en que te vaya bien en las finanzas, en que tengas la cabeza fresca, en que nada estés drenando o quitándote la unción? ¿Por qué Dios está tan interesado en eso? Porque Dios podría decirte, bueno, salva tu alma y no importa cómo la pases acá. Sin embargo, Dios dice, sí, voy a salvar tu alma, pero además yo quiero que tengas buena calidad de vida, que te vaya bien en todas las cosas. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en todas las cosas? Yo quiero que me vaya bien. Yo sé que allá tendré una mansión de oro, sé que allá me espera una gran corona, pero me encanta que Dios me bendiga acá también. Quiero una buena esposa, buenos hijos, una linda casa. Quiero que mi suegra venga poco. Yo quiero que Dios me bendiga y quiero que a mí también aquí me vaya bien. Yo conté alguna vez esta experiencia real. Tenía un... yo era gerente de una firma, una compañía que vendía instrumentos musicales en Argentina. Hace muchos años. Era un gerente muy jovencito, muy jovencito. Y entonces un día, por alguna razón, por algún error de papeleo, empezaron a no pagarme las comisiones de venta. Entonces yo vendía y no me pagaban. Vendía y no me pagaban. Solo me pagaban el mínimo, el salario básico. Pero no me pagaban la comisión de venta de lo que yo estaba vendiendo. Y entonces mi salario empezó a bajar. Y pasaron tres meses y yo no me animaba a decir que no me estaban pagando. Porque el dueño de la empresa era un hombre muy ocupado que siempre caminaba de un sitio para otro. Y mi esposa me decía, decile, decile que no te están pagando. Y yo digo, no, a ver si los ofende. Voy a esperar que el tema salga. Pero nuestra economía empezó a resentirse. En ese entonces, en ese trayecto que durante tres meses mi salario había bajado, por un error, porque no me habían explicado por qué, el dueño de la compañía, que no llamaba a ningún empleado, me llama. Y me sienta frente a su gran sillón. Él es un judío, millonario. Se llama Felipe. Y me dice, Gebel, lo mandé a llamar porque quiero decirle que nuestra empresa está mejor que nunca. Y yo lo miraba como diciendo, tu abuela, está mejor que nunca y no me pagan. Este hombre hay algo que no sabe. Y él dice, mi compañía está mejor que nunca. Y entonces abre detrás de él, había como una pantalla, la baja así, y me muestra cómo la empresa y la compañía iba subiendo su capital. Y me dice, estamos tan bien y estoy tan orgulloso de ti, Gebel, que queremos enviarte a una sucursal en un shopping, en un mall que vamos a abrir. Tú serás el gerente general. Ya no tendrás que estar vendiendo, solamente controlando. Pero quiero decirte que tú eres parte de nuestro éxito. Estamos facturando como nunca antes. Y yo no podía alegrarme porque yo hace tres meses no cobraba mi salario. En esa misma compañía. Y como este hombre llegó donde llegó porque es inteligente, me dijo, Gebel, ¿usted tiene un problema? Y yo me asusté, dije, ahora me echa. Dije, no, 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 no. Dice, siento que tu cabeza no está aquí. Le digo, sí, no, 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 nada, puedo arreglarlo después. Dice, no, 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 no. Lo que te estoy diciendo es algo muy importante. Te estoy compartiendo mi éxito y tú no lo puedes disfrutar. ¿Te estás por divorciar? No, 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 no. Dice, entonces, ¿cuál es el problema, hombre? Le dije, bueno, es que su compañía no me está pagando. Y entonces me dice, ¿cómo no te están pagando? Le digo, no, posiblemente haya un error, pero no me están pagando. Y entonces llamó a su gerente y le dice, ven aquí, Jorge, hay un problema con Gebel, quiero que lo soluciones. Yo le dije, no, 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 no se moleste, sigamos hablando. Me dijo, no me sirve hablar contigo si tienes la cabeza en otra parte. Vamos a hacer que tengas la cabeza fresca. Vamos a hacer que solucionen tu problema. Y no habló más. Se paseó de un sitio a otro en la oficina mientras que esperaba el gerente. Yo le digo, mientras váyame contando. Y él dice, no, no puedo hablar contigo si estás preocupado. Vamos a resolver tu problema. Vino el gerente y dice, ¿por qué no le están pagando? No sé, tiene que haber un error de contaduría. Y dijo, bueno, páguenle lo que le deben y denle un extra, un plus extra, por las molestias que le ocasionaron. Entonces, mientras que me estaban pagando, oigan, yo dije, bueno, luego voy a cobrar. Dijo, no, 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 se lo pagan aquí. Yo necesito que él me preste atención. Yo le dije, con saber que me van a pagar está bien. No, 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 te van a pagar ahora. Y seguía esperando en su oficina. Vino el contador, me pidieron disculpas, me pagaron, guardé el dinero y dije, ¿de qué estábamos hablando, jefe? Cuénteme, ¿de qué estaba hablando? Mi mente cambió porque yo sentía el dinero aquí, me habían pagado en cash. Yo sentía que me pesaba el saco así. Y dije, oh, sí, estamos bien, aleluya. Todo cambió en mí. Y yo quería que el hombre terminara para decirle, Liliana, tenemos dinero, me pagaron y me recompensaron por el error. Y yo pensé, si un hombre natural puede hacer esto, ¿cómo Dios no lo va a hacer? ¿Cómo Dios te va a hablar de naciones, te va a hablar de ministerio, va a hablar de unción, de avivamiento, y vas a desconocer que tienes arena en el zapato que te molesta? De eso quiero hablar, de los que tienen arena en el zapato. De los que dicen, a lo mejor Dios está demasiado ocupado en cosas grandes, como para bendecirme. A Dios no le importa que me estoy por divorciar. A Dios no le importa que no tengo trabajo. Hay gente que dice, yo sé que no valgo nada y no puedo molestar a Dios por esto. Sin embargo, Dios, como mi jefe, lo que están diciendo es, yo sé que no puedo hablarte de naciones si antes no resuelvo tu problema. ¿Cuántos tienen un problema que Dios quiere que resuelva hoy? Dígame amén. Y piensa en esto. Si Dios resolviera tu problema, ¿no estarías más feliz? ¿No estarías más tranquilo? ¿No podrías pensar mejor? ¿No irías con más fe a orar por los enfermos de un hospital? Si Dios arregla tu problema primero, a Dios no le sirve tenerte preocupado. No sirve si estás preocupado. Y cuando Dios decide visitar una iglesia como esta, cuando Dios trae una unción sobre la catedral como la está haciendo, la está trayendo, no es para que tengamos lindos servicios los domingos y te vuelvas a casa con el problema. Es para que la unción sea tan pesada, tan fuerte, que eso borre tus problemas durante la semana, de modo que tú salgas y prediques y digas, algo histórico está pasando en la catedral, es lo único que me importa. Y Dios bendice mis finanzas, Dios bendice mi salud. ¿Creen eso? Dígame amén. Abraham no puede tener hijos. Ustedes conocen la historia. Dios le prometió que tendría hijos, nietos, que tendría una multitud, que lo heredaría. Sin embargo, él no tiene hijos, su esposa ya está vieja y ellos están tristes. Lo veo a Abraham sobre una silla, tirado diciendo, ¿qué más? No tengo hijos, no tengo futuro, la vieja ya está vieja y yo estoy viejo. Y aunque Dios hiciera un milagro en la vieja, yo estoy viejo. No explicaré más. Nada, creo que entendí mal. En más de una ocasión, él habrá sido invitado a algún sitio a contar el testimonio de lo que Dios iba a hacer con él. Y él dijo, yo tendré hijos, Dios me lo dijo, me lo prometió. Y ahora se le está yendo la vida. Y desde que Dios le habló a la promesa, hay un tiempo en que no se cumple y él piensa, tal vez, ¿qué tal si metí la pata? Les hablo a los que hoy dicen, ¿qué tal si yo metí la pata? Y por eso Dios detuvo la bendición en mis finanzas. Dirijo mi mensaje a los que dicen, ¿qué tal si yo hoy metí la pata? Y por eso Dios ya no me bendice en mi familia y vivimos como perro y gato. Y ya no somos un matrimonio, somos un cuadrilátero de boxeo. ¿Qué tal si porque cometí un error? Es que me va mal en todo lo que emprendo, se me rompe el auto, estoy por perder la casa. Eso es lo que siente Abraham. Y la Biblia narra un incidente extraordinario. Dice que él está en un asillo. Yo me imagino que Abraham está así tirado. ¡Vieja! ¡Prepárate un té! Ella dice, ¡Véntelo a buscar tú! ¡No puedo! ¡Alcánzamelo! Están en una depresión absoluta. Y de pronto ve allá a lo lejos tres caminantes, tres personas. ¿Qué vienen? Son visitantes. Abraham dice, ¡Vieja! ¿Tú esperabas visitas? Ella dice, ¡No! ¡Deja de hablar pavadas, viejo! No esperaba visitas. Los tres caminantes se acercan y la Biblia dice que eran dos ángeles y el del medio al principio es un misterio. Los teólogos dicen que eran tres ángeles. Algunos dicen, algunos teólogos dicen que eran tres ángeles. Pero luego uno de ellos dice, ¡Yo Jehová! Por consecuencia no era un ángel. El del medio no era un ángel. Se trataba de Dios. Porque ningún ángel profanaría el nombre de Dios diciendo, ¡Yo Jehová! Ningún ángel habla jamás en la Biblia en primera persona. Hasta en cierta ocasión un ángel dijo, ¡Jehová, te reprenda! Ni siquiera se atrevió a reprender al diablo. Aquí hay uno de ellos en forma humana que dice, ¡Yo Jehová! He venido a hablar contigo. Pero luego hay un versículo que solo se los voy a regalar hoy. El capítulo 19 de Génesis versículo 24 dice, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra a sufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Puede que tengas una versión que diga Entonces Jehová hizo llover a sufre sobre Sodoma y Gomorra. Nada más. Pero las versiones más antiguas hablan de dos Jehová. Dice, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra a sufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Y aquí los teólogos se volvieron locos y dicen, ¿Cómo es que hay dos Jehová? Jehová desciende a Sodoma hace descender fuego y azufre pero dice que lo hace descender de parte de Jehová que está en los cielos. ¿Me estoy diciendo claro, sí o no? Y dicen, ¿Qué pasa? que hay dos dioses y ahí algunos teólogos se vuelven locos y dicen, ¿Pero por qué? Hay de los que dicen que solo es un recurso literario como que está simplemente repitiendo. No, no es lo que está ocurriendo. Los hebreos no solían repetir algo así. Entonces Jehová hizo llover fuego y azufre de parte de Jehová. No es un recurso literario de repetir porque sí. Esto habla de posiblemente la primera o la segunda después de la creación aparición de la Trinidad en la Biblia. Si este Jehová que habla con Abram es Dios pero a la vez Juan dice que nadie jamás vio a Dios en persona. Juan dice nadie jamás ha visto a Dios el Padre. Sin embargo en este episodio Abram no solo lo ve sino que come con él. Entonces se cree que este bien pudo haber sido Jesucristo. ¿Me están siguiendo sí o no? Que el que aparece allí es Dios pero en una parte de la Trinidad. Este bien pudo haber sido Jesucristo el que hizo llover fuego del cielo en nombre de Jehová del Dios que está en los cielos. La versión de las Américas dice y entonces el Señor hizo llover fuego de parte del Dios que está en los cielos. Este bien pudo haber sido Jesucristo que sale al encuentro de Abram. Él está tirado allí y aparece Jesús y aparecen dos ángeles alrededor. Sabemos que son ángeles porque luego son los dos varones que fueron con Lot los dos ángeles que menciona la Biblia y aparecen no sé si Abram los reconoce o no pero dice el capítulo 18 versículo 1 le apareció Jehová en el encinar de Manre estando él sentado a la puerta del calor del día y sin los boletines de la catedral para apantallarse y alzó sus ojos y miró y aquí que tres varones estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo a recibirlos y se postró en tierra y dijo ay Señor si he hallado gracia en tus ojos no pases por favor quédate a comer trae un poco de agua voy a lavarte los pies trae pan susténtate el corazón vieja Sara prepara un cordero tenemos visitas oigan no se pierdan este cuadro Dios sea Jesús o sea el Padre que los teólogos sigan discutiendo pero a mí me emociona saber que Dios va a almorzar con un mortal Dios almuerza contigo ¿cuánto quisieran hoy almorzar con el Señor? ¿no quisieras homenajear al Señor? ir a tu casa vieja vieja prepara algo lo que haya en la nevera el Señor se sienta en tu mesa ¿por qué Dios se sentaría en la mesa de Abraham? ¿por qué Dios quisiera almorzar contigo? yo prediqué esta semana y dije que muchos son los llamados y pocos son los escogidos dice la Biblia es que el Señor dice bueno no todos son mis amigos si hacer lo que yo os mando seréis mis amigos y los llamaré escogidos no los llamaré siervos los llamaré amigos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor si hay un amigo por excelencia en la tierra o que hubo uno este es Abraham le está preparando un asado ¿saben por qué Dios visita a Abraham? porque Dios decidió destruir una ciudad dos ciudades Sodoma y Gomorra él dijo el pecado ha subido delante mío y quiero destruirla pero hay una frase que dice pero encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer el versículo 17 del capítulo 18 de Génesis présteme atención a lo que les voy a decir Abraham dice siéntate que te voy a dar de comer y te voy a servir Dios había dicho antes quiero destruir dos ciudades pero oye todavía no se lo dije a mi amigo Abraham porque el creador está consultando con la creación porque el juez justo le importa la opinión del pecador ¿por qué? solamente porque son amigos por respetarlo como amigo ahora Dios sale al encuentro de Abraham porque no le contó que va a destruir dos ciudades pero se encuentra como mi jefe Felipe en Buenos Aires que Abraham no está para pensar grandes cosas porque tiene algo que lo apesadumbra no puede tener hijos ¿lo recuerdan? entonces Dios sabe que si quiere hablar de grandes cosas deberá primero quitarle la arena del zapato así funciona Dios Dios es un Dios bueno nunca te envía hablará de naciones de continentes si sabe que no tienes para pagar la renta Dios sabe que estás en crisis en tu matrimonio él no te enviará a predicar si primero no resuelve tu problema si primero no habla con lo que a ti te está pasando y Abraham está preocupado él es gentil él trata de atender a Dios y Dios sabe que si quieres su atención completa deberá resolverle el problema si quieres darle la atención completa a Dios él sabe que te tiene que resolver el problema hoy hoy no mañana no el martes no el miércoles hoy 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 que alguien me diga amén hoy 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 digan conmigo hoy hoy él te va a quitar la arena en el zapato hoy y entonces Dios le dice Abraham te voy a venir a visitar dentro de nueve meses y tu esposa va a tener un hijo y la vieja que estaba preparando allí la señora digo la hermana que estaba preparando allí la comida alcanzó a escuchar tu esposa va a estar embarazada va a dar un hijo y Sara hace y Dios le dice Abraham ¿por qué se rió tu esposa? oh no 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 ella es a veces pierde el hacha a veces a veces no le llega agua al tanque está muy vieja ¿sabes? y Sara dice no solo se ríe sino que dice ¿seré que a esta edad tendré deleite? no sé que deleite hablaba pero porque la vida no dice ¿será que a esta edad tendré un hijo? dice ¿será que tendré deleite siendo yo vieja y mi señor también viejo? el Viagra no se había inventado ella dice no voy a tener ni siquiera tendré el deleite de procrear un hijo y Dios le dice te digo que de aquí según el tiempo de la vida nueve meses tu mujer dará luz un hijo ahora vamos te quité la arena en el zapato y hablar asuntos importantes ese es Dios primero le resuelve su problema y luego dice vamos a hablar de asuntos importantes ¿cuántos quieren ese trato con Dios? dígame amén ahora si quieres que Dios te resuelva tus problemas mete a Dios en tus negocios dile señor yo quiero que tú me bendigas no quiero más pagar deudas basta no quiero trabajar más mejor dicho para pagar deudas quiero pagarlas de una vez y quiero ahorrar para mi vejez no quiero más estar pagando el mortgage y ver cómo hago quiero tener tranquilidad y te prometo que si me das tranquilidad dos cosas no solo te voy a servir sino que voy a dar de lo mucho que tú me vas a dar ¿cuántos se atreven a hacer esa promesa a Dios? si viniera oigan si Dios te diera un dinero que no tienes y Dios te lo diera ahora ¿cuántos se comprometen en que si ese dinero te ayuda a resolver todos tus problemas financieros el resto te comprometes a dárselo al Señor en misiones en cruzadas en lo que sea sembrar la operación miren que es una promesa delante de Dios y de los ángeles que contemplan este cuadro ¿lo prometen? Dios dice déjame que pueda contar contigo te voy a resolver tu problema como me hizo Felipe a mí toma el dinero ahora hablemos de mi compañía eso es lo que hace Dios y cuando Abraham sabe que Dios le ha prometido que Sara tendrá un hijo le dice acompáñame Abraham hablemos y dice la Biblia que con estos tres varones Dios o Jesucristo y dos ángeles empiezan a caminar y entonces Dios le dice sabes voy a destruir la ciudad y Abraham ahora no es el Abraham que estaba tirado hace un ratito diciendo vieja lo veo a un Abraham negociador le salió la energía de adentro le dice y si hubiera 50 justos perdóname que me meta pero ¿vas a destruir la ciudad con 50 justos? no, no si hay 50 no lo destruiré ok y si faltaran 5 si hubiese 45 no, no destruiré la ciudad si hay 45 40 ¿qué tal 40? digamos que hay 40 digamos que apenas llegamos a 40 no destruiré la ciudad si hay 40 30 ¿qué me dices de 30? ese es Abraham hablando con Dios hace un ratito era un viejito senil que no podía con sus fuerzas hoy es un hombre que se levanta y es un hombre negociador con Dios porque su energía ya no está drenada porque su unción no hay huecos que hagan que se pierda están siguiendo lo que intento decir ¿sí o no? y empieza a hablar con Dios porque ahora tiene la mente fresca para poder ver los asuntos del reino nunca 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 Dios te mandará que prediques te mandará a ungir a la gente a sanar a los enfermos y no le importará que tú tienes un problema mi Dios me ha prometido ocúpate de mi viña que yo me ocupo de los tuyos ocúpate de bendecir e inspirar a los demás que yo cuido de tus niños cuido de tu esposa pongo una orden de restricción a satanás para que no llegue a tu casa a tus cosas a tus autos a tu finanza yo tengo una cobertura una aseguranza un seguro espiritual que me cubre tan solo por ser empleado del rey de reyes del señor de señores aleluya 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 santo eres aleluya cuantos creen en esa Dios dígame aleluya ¿tienes una arena en el zapato que Dios quisiera que te saque hoy? ¿cuantos tienen un problema que Dios quiere que se lo saque hoy? ya 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 que no pueden aguantar más no puedo más hoy el señor ha decidido almorzar contigo él viene a tu encuentro él sale a tu encuentro oh me fascina cuando Dios sale al encuentro y yo no lo tengo que buscar porque la Biblia oigan este libro no es no se trata del hombre buscando a Dios encontrarán muy pocas veces al hombre buscando a Dios este libro se trata de Dios buscando al hombre Dios sorprende a Gedeón Dios se le presenta ante Moisés en una zarza ardiente Dios le dice a Samuel tengo uno más Elí tiene un hijo más búscalo Dios se le presenta a Abraham en el encinar de Manre para que él le haga una comida Dios hoy sale a tu encuentro y tú dices es que yo en mi cabeza va a explotar pastor no puedo más Dios dice hoy yo salgo a tu encuentro hoy yo quiero bendecirte y resolverte lo que tengas que resolverte hoy para que mañana lunes tú seas un agente de bendición en donde vas en tu compañía en tu oficina no te quiero más preocupado por tu economía quiero que te preocupes por los asuntos del reino Dios dice a ver, a ver, a ver que te preocupa cuánto vale tu tranquilidad yo te la voy a dar pero tú te vas a ocupar de mis negocios me prometen eso dígame amén quiero que tomen un momento solo un momento ahora para pensar en qué asunto te complica tanto que es una arena en el zapato ¿saben lo que es arena en el zapato? una molestia algo que no te deja respirar algo que si dijeras ay Señor si eso no estuviese en mí yo estoy seguro que te serviría mucho mejor si eso no estaría en mi corazón yo estoy seguro que sería más libre para adorarte para cantar para servirte piensen en eso por favor solo unos instantes antes de orar aleluya santo eres piensa un momento ¿qué es lo que te separa de Él? hay gente aquí que dice yo sabe pastor ¿sabe cómo yo servía a Dios? yo era un yo era una persona entregada al Señor pero desde aquella muerte desde aquella enfermedad desde que no tuve dinero hay gente aquí que dice yo era un dador pastor yo era un sembrador lo que más me duele es no poder sembrar porque las ventanas de los cielos se me han cerrado y si tú me das yo voy a ser un sembrador ¿cuál es tu problema Abraham? que no te deja dormir vamos y mientras que Abraham le hace un asado a Dios Dios le resuelve su problema por el cual esperó durante tantos años tendrás un hijo tu problema se acabará no será un esclavo el que te va a heredar tendrá un hijo y aunque ella se ría para mí no hay nada difícil hay para Dios alguna cosa difícil ella tendrá un hijo hay para Dios alguna cosa difícil tú serás bendecido tú serás bendecida oh presencia del Espíritu oh presencia de Dios aleluya todos 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 inclinen su rostro un momento donen al Señor piensa que te separa de él por favor arriba en los balcones que te separa de él el Espíritu Santo me ha dicho hoy yo voy a quitar arena en el zapato voy a quitar todo aquello que impide mi unción todo aquello que impide la bendición cuando hayas identificado que te separa de él sea un problema financiero sea un problema físico sea un problema espiritual cuando lo hayas identificado yo quiero que con temor temblor irreverencia te pongas de pie y vamos a adorar al Señor no podemos servir un almuerzo ahora pero vamos a honrar al Señor cuando hayas identificado que es lo que te separa de él ponte de pie y vamos a honrar al Señor lo ves él ha llegado a la orilla de tu vida ahí está ahí está rodeado de ángeles él vino a comer contigo hoy aleluya gloria a Dios que este servicio sea en este horario porque él ha venido a almorzar y tú dices vamos prepara una adoración prepara prepara vamos a adorarle vamos a adorarle si ha dado gracia vamos a adorarle sírvele 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 con regocijo tu adoración hoy aleluya presencia del Espíritu aleluya yo quiero transmitirle lo que la Biblia dice los que tengan Biblia acompáñenme en el libro de Éxodo el capítulo 14 y el versículo 13 yo voy a leérselos en una versión popular capítulo 14 el versículo 13 dice lo siguiente ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes quédense quietos no tienen que buscarlo ahora necesariamente pero puedo darles el siguiente versículo esencialmente a los que toman nota segundo libro de crónicas el capítulo 20 y el versículo 17 dice pero ustedes no tienen que intervenir en esta batalla simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que Jehová les dará hay gente que ha corrido todo este año desde que comenzó enero no ha tenido un respiro no ha tenido un momento de oxígeno y la palabra de Dios que yo tengo para transmitirle que es contrariamente posiblemente a lo que se predica en la mayoría de las iglesias que dice emprenda viene el año de mayor trabajo el año de mayor cosecha yo tengo una palabra quietos porque si Dios va a darnos un gran avivamiento y un gran mover y si esto que ha empezado va a continuar va a continuar únicamente si nos quedamos quietos si no hacemos nada si esperamos la salvación de Jehová y esperamos que Él haga la obra y Él se lleve la gloria Él tiene que llevarse la gloria ¡Aleluya! se hizo una encuesta a ancianitos de 95 años respecto a qué harían si pudieran volver atrás el tiempo qué errores no repetirían y qué de hecho seguramente harían que no hicieron y el 97% de los ancianos respondió lo siguiente viviría más despacio si pudiera volver atrás viviría más lento comería más helados disfrutaría más los amaneceres viajé por el mundo y jamás salí a sacar una fotografía más allá de la ventana del hotel disfrutaría mucho más el mar me quedaría horas haciendo nada juntando caracoles en la arena del mar y esto va para los que alguna vez se les ha ocurrido ir al mar y dicen algún día voy a ir cuando me retire y ni siquiera han ido un día a no hacer nada a contemplar el horizonte porque no hace falta dinero para ser feliz pero de pronto la vida se nos va colapsamos y los que predicamos tenemos el temor de que algún día no nos dejen de invitar de predicar y entonces seguimos aceptando invitaciones y decimos el año que viene es el más lleno que yo tengo y creemos que así es que estamos bien que significa que Dios nos usa cada vez más y a veces que nos alejamos cada vez más de él miren en el año yo comencé en el año 91 comenzamos con mi esposa a servir a Dios siendo muy jovencitos y no paramos y no paramos y no paramos y cada año era juntar dinero para las cruzadas y cada año era predicar a fin de año y eran fortunas que había que juntar porque hacíamos una cruzada evangelística sin cobrar y volvíamos al año siguiente y así fue durante años y años y años y el Señor me decía quiero que te detengas porque estaba perdiendo mi frescura ya no era el hombre ungido no era el muchacho ungido de 22 años que comenzó ahora era un hombre de 30 agobiado por una agenda llena y un montón de invitaciones y gente que me reclamaba y la gente no ayuda porque cuando uno tiene una adicción a las drogas o al alcohol la gente te ayuda deja el alcohol deja las drogas pero cuando eres predicador la gente te ayuda que sigas siendo más adicto pastor quiero que vengas a mi ciudad pastor quiero que vengas es que estoy enfermo hermano en el nombre de Jesús tome la victoria y vengas igual que acá lo estamos esperando un día mi mujer que lo cuenta en su libro le habla un pastor le dice mire mi esposo no va a ir porque está volando en fiebre yo estaba temblando teniendo casi convulsiones en la cama y el pastor le dijo me importa un cuerno yo tengo todo anunciado y no voy a perder la credibilidad por culpa de que él se agarró una pequeña gripa que se levante y venga y mi mujer le dijo mire si usted es hombre de Dios su abuela es hombre de Dios si usted es hombre de Dios debe reconocer que primero tenemos que primar la salud de mi esposo y después su palabra y él me dijo que venga de alguna manera yo ya no sé de qué disfrazarme tengo la gente esperando y yo estaba con fiebre en la cama y decía como puede ser que cuando uno ha llegado al nivel de agotamiento la gente te ayuda a estar más agotado así funciona porque es una demanda que no se detiene los pastores le decimos a la gente venga a la iglesia congrégese trabaje usted dice que estoy agotado pero entonces si no nos detenemos un momento vamos a colapsar en algún momento vamos a colapsar y en el año 1998 de pronto a un periodista secular se le ocurre levantar un falso testimonio contra mí y él empezó a decir de que yo era un abusador etcétera unas cosas muy desagradables totalmente sin fundamento en aquel entonces no había afortunadamente internet pero él empezó a repartir facts a todos los ministerios y a toda la prensa escrita dudando acerca de mi integridad yo me desbasté y que hay de rodillas eso fue para febrero marzo del año 98 un año entero Dios me detuvo gracias a ese infortunio ese año que yo estuve detenido oré más que nunca busqué al Señor más que nunca estuve en la presencia del Señor más que nunca vi su unción más cerca que nunca y cuando recuerdo que fue lo que me llevó hasta ahí recuerdo que fue una crítica despiadada que me hizo llorar durante meses cuando terminó ese año le dije al Señor nunca más voy por las malas a quedarme quieto la próxima vez que tú me digas quédate quieto y me lo susurres me quedo quieto no me lo tiene que decir nunca más por las malas y hace un año atrás yo estuve en Miami un año quieto desesperado salí a caminar miraba los cisnes yo viajaba todos los fines de semana pero de lunes a viernes estaba quieto y nunca sentí la presencia de Dios tan intensa como ese año y anoche por la noche mientras yo hacía el mensaje le digo Señor dime que estás feliz conmigo dime que realmente lo estoy haciendo bien dime que la gente está feliz cuando yo predico y el Señor me dijo te extraño quiero que vengas en mi presencia como el año pasado y yo aprendí que si no voy por las buenas voy a tener que ir por las malas así que anoche hacía frío me puse una chaqueta le dije a mi esposa voy a salir a caminar ahora si voy a salir a caminar ahora no quiero que por las malas el Señor me lleve a un claro de mi vida entonces salí a caminar por las montañas y decir Señor de verdad me quieres aquí y el Señor me dice no me interesa lo que hagas para mí no me interesa cuanto prediques no me interesa cuanto te pares ante la gente o en cuantos canales de televisión salga yo te extraño quiero tener comunión contigo eso es lo que Dios le dice a la iglesia yo quiero estar contigo yo quiero tener comunión contigo yo quiero que te metas en mi presencia entonces yo tengo para regalarles este año me aguantan unos minutos más díganme amén yo tengo para regalarles en este año algunas cosas extraordinarias son cuatro ítems que yo quiero que se los recuerden cuando ustedes levanten la copa cuando estén con los familiares soportando al cuñado que está allí medio alcoholizado yo creo que ustedes recuerden estas cuatro cosas que sirven para detenerse para detener los efectos secundarios para que ustedes no lleguen agotados para que se detengan y queden quietos y reconozcan que en él hay descanso ¿están siguiendo? díganme amén primer lugar regálate el no en este 2010 háganse un regalo ya pasó la navidad pero regálense un regalo para fin de año regálense el no y si no atreven no se atreven a regalarse el no porque eso es muy heavy muy duro regálense déjamelo pensar son dos frases o dos palabras una palabra y una frase que se tienen que regalar a sí mismo un famoso periodista uruguayo es muy conocido sale por generalmente por una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos estuvo a punto de morir hace unos pocos años atrás y toda su carrera y todos sus premios que ganó de pronto casi se le escurren entre los dedos cuando una camioneta totalmente fuera de control se viene hacia su auto y él siente literalmente que toda la vida lo cuenta en una entrevista que toda la vida le pasa como por una película delante de sus ojos y él dice yo sentí que en ese momento no veía más a mis hijas ni a mis hijos ni a mi esposa yo sentí que me moría me vi no sé cómo fue pero en segundo me vi chiquitito yendo a la escuela graduándome todo fue todo fue rápido y me pasó la vida rapidísimo y afortunadamente aunque quedó a un costado del camino malherido sobrevivió y entonces le dice el periodista y qué conclusión sacaste de esa experiencia y él dijo me regalé el no entonces cuando alguien me dice quiero que vengas a tal fiesta no quiero estar con mi familia quiero que vengas a tal funeral tendríamos que ir aunque ni conocemos al muerto pero por el que dirán no prefiero estar con mis hijos no importa lo que dirán si yo no conozco al muerto ni a la familia del muerto no voy a ir al funeral tendríamos que ir a aquel cumpleaños de 15 para que no se ofendan los papás que se ofendan me regalo el no hoy quiero descansar aprender a decir no Jesús vivía diciendo no vivía diciendo quíteme de la multitud lléveme al otro lado quiero descansar él supo decir no no voy a entrar a esta ciudad nosotros no sabemos decir que no y hay gente que está sobrecargada y estresada porque no se regala el no y a todos le dicen que sí y yo creo que algunos varones si fueran mujeres y a todos le dicen que sí tendrían un serio problema porque todos dicen sí y sí y sí y nos vamos atiborrando de cosas y de reuniones y de situaciones entonces yo quiero que ustedes se regalen el no los que dicen estoy muy estresado hoy voy a regalarme un no hoy no voy a ir a mi oficina hoy voy a dedicarme a mis hijos apagan la prueba van a ver que el mundo sigue sigue girando van a ver que los planetas siguen en su lugar por un día no vayan los que trabajan por su cuenta por un día cierren los teléfonos apaguen los teléfonos hagan la prueba a ver que se siente yo sé que el dedo les va a temblar así y les va a temblar y les va a agarrar como astinete pero apaguen el celular por un día y van a ver lo que ocurre cuando apaguen el celular si alguno quiere ir más allá apague el televisor eso les costará cada fuero más íntimo de sí pero vayan en nombre de Jesús aunque la pierna le tiembre llévenla y apaguen el televisor y van a ver lo que ocurre el mundo sigue girando el mundo sigue andando y cuando te quedes en silencio y te hayas regalado el no vas a ver que la presencia de Dios está allí para darte descanso para reconfortarte para bendecirte y darte y prometerte un dos mil días de gloria ¿cuántos lo creen? díganme amén segundo detente por las buenas se los dije hoy detente por las buenas un amigo mío periodista cristiano siempre me dice cómo me hubiese encantado estos tres meses que estoy de hospital haberlos tenido de rodillas en mi habitación cómodo y en mi casa pero como nunca me quería alejar de mi responsabilidad y me sentía el redentor entonces Dios me tuvo que parar con un infarto que casi me manda al otro lado y ahora estoy tres meses en la cama leyendo la Biblia y no tengo otra cosa que hacer que orar y orar y orar y la presencia de Dios viene, me llena me renueva y yo digo Señor la próxima vez no me lo digas con una pata de elefante acá tan solo dímelo que lo voy a entender ve a la presencia de Dios ahora fin de año por las buenas y no vaya por las malas miren lo que dice un médico lo que escribió un médico cuando estás bajo estrés necesitas hablar con alguien que te escuche incondicionalmente no importa lo que le digas que no trate ni de aconsejarte ni de criticarte pero como no existe un ser humano que sepa hacer eso habla con algún animal ahora Dios no le dijo a Adán que hablara sus problemas con la jirafa Dios no dijo si tienes un problema habla con la cebra y ella sabrá escucharte Dios le dijo yo caminaré para hablar contigo pero nosotros necesitamos cuando estamos estresados hablar y el único que no te va a criticar ni te va a juzgar aunque te hayas equivocado es el Señor de señores que te espera en la habitación en el secreto y en el privado ¿cuánto lo quieren? díganme amén últimas dos busca un claro en la jungla de cemento ¿saben lo que es un claro en la selva? es andar por la jungla y llegar a un claro han visto películas seguramente de no sé por lo menos de Indiana Jones cuando sale de la jungla llegan a un claro en la selva el claro sirve para reagruparse calcular los gastos que has tenido medir los daños presupuestarte redireccionarte cambiar de rumbo para eso sirve un claro cuando los que están en la jungla en la jungla es todo igual es monte 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 hierba cuando llegas a un claro te detienes y dices a ver a ver a ver ¿a dónde estamos yendo? te reagrupas te reorganizas mide los costos mide los daños y la vida mis queridos no es una existencia sin jungla la vida es una jungla donde de vez en cuando tenemos que buscar los claros no lleguen al 31 de diciembre sin buscar su propio claro en la vida yo lo estoy buscando desde hace 3 años mi claro y cuando lo encuentre me quedaré ahí y no me moveré de la presencia de Dios busca un claro en la vida ¿no estás cansado de lidiar con tus padres? de lidiar con tus hijos ¿no te cansa lidiar con tu cónyuge con lo que hay que pagar con las fechas de vencimiento? ¿no necesitas un claro? ¿no necesitas una tregua en la vida? ¿qué es un claro? una tregua parar en la jungla y decir dos días dos días para buscar a Dios para no hacer nada ¿no tienes ganas de orar? no ores quédate en silencio y Dios será el que comenzará la conversación pero queda busca un claro y quédate en ese claro a donde te vas a reorganizar donde vas a sentir que estás en un sitio de paz de tranquilidad de sosiego quédate quieto dice la Biblia yo se los leí hoy quédense quietos que Dios peleará la batalla por ustedes quédate quietos y reconoce que yo soy Dios quédate quietos predicadores quédense quietos líderes evangelistas ancianos quédense quietos los que me miran por televisión y le están dando cientos de miles de visiones a la gente quédense quietos una semana quédense quietos los que se reúnen reúnanse con su familia una vez por semana para decir vamos a ir a ver que nos dice Dios porque Dios no dejó de hablar porque estamos en el siglo XXI Él sigue hablando nosotros no lo escuchamos porque vamos por los carriles rápidos y la última pregunta ¿dónde está Jesús en tu día? no estoy diciéndole no estoy preguntándote si lo tienes en el corazón digo ¿dónde está Jesús? el viernes este viernes ¿qué pasó? ¿dónde estuvo Jesús? el lunes pasado ¿dónde estuvo Jesús en tu vida? ¿dónde estuvo? ¿en qué momento estuvo Jesús? porque cuando siete discípulos intentan pescar y Jesús les prepara un desayuno en la orilla aunque luego hicieron una gran pesca milagrosa gracias a Jesús cuando Jesús lo llamó no importó ni la pesca no importó ni el barco lo único que quería Jesús era desayunar con ellos la vida cristiana no es llevar a Jesús a correr con nosotros es saber que Jesús está en un descanso del camino esperando que nos detengamos ¿dónde estuvo Jesús el lunes en tu vida? ¿en qué momento? ¿a la mañana estuvo contigo? ¿lo sentiste en el auto? ¿hablaste con él? ¿fue por la tarde? ¿cuando llegaste a la noche estuvo Jesús ahí? ¿hubo un momento donde dijiste wow me encierro en mi habitación quiero estar con él diez minutos no estoy hablando de horas diez minutos ¿tuviste diez minutos el lunes con él? ¿dónde está Jesús? yo tengo la respuesta está esperándote para desayunar nunca debes estar tan ocupado que no puedas desayunar con él nunca debes servir a Dios de tal manera que te olvides de cenar con él David Cho el pastor de la iglesia más grande de Corea dice soy un hombre tan pero tan pero tan ocupado que sí o sí todas mis mañanas comienzan con una reunión con Jesús entonces si estás tan ocupado pero Jesús quedó de lado a lo mejor la ocupación está eclipsando el verdadero motivo por el cual deberías estar ocupado los que viven rápido los que están cansados los que están agotados los que hoy vinieron con estrés los que viven pensando en la deuda y entrando en internet a ver cómo está la cuenta del banco descansen descansen vengan a casa y descansen el Señor me dice que les diga descansen vengan a casa y solo tranquilícense descansen déjense floten hagan la plancha como en el agua y descansen me están siguiendo descansen hagan silencio y descansen digan Señor hice todo lo que se supone que yo sé hacer no sé hacer más nada pero yo quiero que ahora tú hagas lo que yo no puedo hacer descansen solo duerman como cuando eran niños y de pronto tenían miedo en la habitación recuerda lo que hacían por lo menos yo lo hacía papá y me metí en el medio de los dos a descansar corre a la habitación de tu padre y descansa dile que estás harto de renegar de pagar deudas de correr por los carriles rápidos que estás agotado estresado quédate quieta iglesia Dios me ha dicho que traerá un gran mover de Dios y lo sigo manteniendo y lo han profetizado aquí hombres de Dios a esta iglesia pero no vendrá si no te quedas quieto quédate quieto Dios no necesita ni de mí ni de ti no somos imprescindibles ve a buscar al sitio donde antes lo buscabas ve a buscarlo como lo buscabas con tanta desesperación ¿quieren que les diga un secreto a los solteros? si Dios supiera que lo vas a seguir buscando con tanta desesperación cuando estés casado como cuando lo buscas de soltero él ya te hubiese dado la pareja pero Dios prefiere tenerte cerca antes que casado perderte si Dios supiera que lo vas a seguir buscando tan desesperadamente cuando tengas mucho dinero como ahora que te falta para pagar él ya te hubiese dado el dinero y no te faltaría nada pero a veces Dios prefiere tenerte cortito que todos los días vayas a su presencia a buscar de su provisión porque es la única manera que te tiene en comunión él sabe que si te diera un millón de dólares en el banco ya no oras más o no oras como antes si el Señor supiera que podría confiar en ti ya te hubiese contestado la petición pero tenemos la memoria frágil cuando nos bendicen nos olvidamos de orar ¿saben que yo hice todo el año pasado en Miami? les voy a abrir mi corazón salía a correr desesperadamente y le decía ¿sólo me tienes para visitar iglesias y recorrer otros países? ¿sólo para eso? ¿no quieres que le predique a un grupo de gente y los forme y los levante? ¿no tienes una iglesia? ¿no tienes algo para darme? y venía de correr y de llorar todas las noches y le decía a mi esposa no creo que Dios a mi edad nos haya pasado a retiro Dios tiene algo y lo busqué con tanta desesperación un día corrí y literalmente los ángeles sentía que corrían conmigo otra vez estaba corriendo allí en Weston un sitio de Miami y la gloria de Dios fue tan fuerte que me arrodillé en la oscuridad y comencé a lavar a Dios y hablé en lenguas y cuando miré la hora era casi la una de la madrugada y salí a correr a las once la gloria descendió sobre esas palmeras y entre medio de ardillas y un calor sofocante la gloria me inundó fue mi mejor año ¿qué creen que ocurrió? Dios me dio lo que pedí y entonces cuando empecé esperen, esperen cuando empecé a trabajar para él ya no salí a correr porque digo que las montañas aquí me cansan ya no salí todas las noches ya no digo que dejé de orar pero no lo hice con la intensidad que lo hacía como cuando yo pedía una respuesta de Dios y anoche el Señor me dijo si volvieras a hacer lo que hacías entonces no tendrías límite el cielo es tu límite y lo que Dios me dijo anoche a mí se los digo a ustedes si ustedes no dejan de buscar con la misma desesperación Dios podría confiar en ti y en el 2010 te daría todo lo que estás pidiendo pero búscalo con desesperación dile al Señor que todos los días tengas algo para pedir o no tengas nada para pedir vas a estar 15, 10 minutos en la habitación a solas con él si logro tener una iglesia que ora 10 minutos cada familia todos los días tendremos el mayor avivamiento de la historia en todo el continente si tan solo oraran 10 minutos todos los días pero el trajín cuando Satanás no te puede parar te acelera así funciona si él no te puede detener entonces te da mucho trabajo ¿qué creen? que el diablo está lejos él se sienta muchas veces al lado tuyo y te dice sirve a Dios sirve a Dios vamos sirve a Dios no hay tiempo para orar solo sirve a Dios solo predica solo haz algo solo ve a trabajar de mujer haz tu trabajo como anciano no tienes tiempo para orar tienes que servir a Dios eso es lo que hace el Satanás él no tiembla porque sirvamos a Dios por favor el diablo tiembla cuando alguien se transforma en un individuo peligroso porque ha decidido tener comunión con Dios y proteger esa comunión por sobre todas las cosas protege tu relación con Dios protege tu relación con Dios protege la unción por sobre todas las cosas no importa que no hagas nada cuida tu unción y si cuidas tu unción tienes la vida resuelta póngase de pie denle un aplauso al Señor de señores y al Rey de Reyes denle un aplauso grandioso porque nos habla porque nos ama aleluya a los que nos miran por televisión este mensaje también va para ustedes necesitan detenerse necesitan pararse el Señor está a un costado del camino detenido esperando que tú tomes la decisión de detenerte con Él necesitas estarte quieto quédate quieto mira a tus hijos esta noche siéntate en la mesa con tus hijos o mañana o en la semana y dile ¿cómo te fue en el colegio? ¿cómo te fue este último mes en el colegio? y haz algo que nunca hiciste escucha la respuesta pregúntale a tu esposa ¿cómo te fue el día de hoy? y espera que te diga la respuesta espérala escúchala no preguntes por preguntar ¿cómo te fue? y está mirando televisión pregunta ¿cómo están tus hijos? a lo mejor te lleves una sorpresa entra a la habitación de tu hijo adolescente y pregúntale ¿en qué sitios está navegando en Internet? revisa su historial no eres un investigador privado no me digas yo confío en mi hijo no se trata de confiar o no confiar revisa el historial de Internet de tu hijo y descubrirás que a lo mejor estabas tan ocupado tan ocupado que estás perdiendo a tu hijo en Facebook revisa lo que tu hijo consume porque a lo mejor tu hijo tiene más amigos virtuales que amigos verdaderos a lo mejor tendrás que decirle que se busca una propia vida porque no la está teniendo revisa los cuadernos los folders las carpetas de tu hijo y ponte a pensar a lo mejor descubres que está enamorado hace meses y no te diste cuenta o enamorada pregúntales cómo les va cómo está su salud pregunta por alguien más que no sea tú mismo tu agenda pagar los cheques correr por los carriles rápido detente estar quieto y reconocer que yo soy Dios aquí en la Catedral de Cristal hoy a fin de año hemos decidido quedarnos quietos justamente para preparar todo el trajín de lo que Dios va a traernos donde no tendremos el control él tendrá el control por sobre todas las cosas y nosotros veremos su victoria y su gloria aquí en Garden Grove California Aleluya Aleluya